Tráiler Choca en México Llevaba 4 toneladas de perros y gatos muertos Advertencia La siguiente información es real, pero muy perturbadora Personas sensibles, favor de abstenerse de ver este video Un tráiler chocó en Tamaulipas, México Lo perturbador fue que cuando lo abrieron Descubrieron que dentro de él había 4 toneladas de perros y gatos muertos El tráiler fue uno de los vehículos que se vieron involucrados En un accidente que se dio en el kilómetro 265 De la autopista Victoria Matamoros Y este quedó bastante destrozado Ahora bien, según comentó el conductor del auto Las 4 toneladas de perros y gatos provenían de Querétaro Es decir, un estado del centro de México E iban rumbo a Brownsville, Texas Supuestamente iban a ser entregados A una empresa dedicada a la distribución En laboratorios para prácticas de estudiantes universitarios Pero no solo había gatos y perros muertos Sino ojos de bovinos, corazones y otras cosas De acuerdo con el conductor del vehículo Los cadáveres contienen 90% de agua Y 10% de una fórmula especial para poder preservar Además, aseguró que todo es legal Ya que cuentan con los permisos y documentos para hacerlo Incluyendo las autorizaciones de la Secretaría de Agricultura Canadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Conocida como Zagarpa Así como los de exportación hacia Estados Unidos Hasta aquí parecería todo normal Pero entonces hubo una duda Y es que llegó la pregunta ¿De dónde vienen estos animales? ¿Cómo los obtienen? Y es que te repito No era uno ni dos Eran cuatro toneladas Ahora que conoces este caso Yo te pregunto ¿Tú qué piensas? Déjame tu reflexión en la caja de comentarios Quiero conocerla Sí, hay muchas cosas que pasan en este mundo Que no las sabemos Pero son fuertes No es una pregunta No es una duda No es una duda No es una duda ¡Suscríbete al canal! Te dejo el link en la descripción. ¡Archivos Miedo! Yo soy Marco Antonio C. Y esto, esto es tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.